Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más del curso de DaVinci Resolve. En este vídeo cortito vamos a ver cómo podemos cambiar la velocidad de un clip de forma súper sencilla. Como verás, yo ya tengo aquí un clip importado en la línea de tiempo en la que se ve un coche avanzando, y en este caso si nos vamos a la opción de archivo dentro del clip, podemos ver que está a una tasa de fotogramas por segundo de 24, quiere decir que si yo esto lo hago más lento, por ejemplo a la mitad de velocidad, se va a ver como un poquito a tirones, porque realmente es como si estuviéramos haciéndolo a 12 fotogramas. Es decir, vamos al lío y lo vemos mejor. Para poder cambiar la velocidad de un clip, es tan sencillo como darle al botón derecho y aquí tendremos la opción de cambiar velocidad. Nos aparecerá este panel de aquí. ¿Cuál es la forma más rápida de darle también? Si tienes que hacer esta acción de darle al menú, voy a cancelar, tecla R y ya directamente nos aparece. Entonces, muy sencillo, aquí nos está diciendo que tenemos el clip al 100% de velocidad. Es decir, si yo ahora cojo y lo pongo al 200%, lo que estoy haciendo es ponerlo al doble de velocidad. Vamos a ver, le doy a aceptar y vemos que automáticamente se me ha hecho más pequeño el clip. Si ahora le doy al play, vemos que va con este aumento de velocidad. Voy a hacer control Z para echar para atrás y veremos cómo se vuelve a hacer grande el clip. Y nos ha desaparecido el iconito de velocidad. Aquí había un cambio de velocidad, por eso nos aparecía. ¿Ves? Veréis que aquí aparece este icono que comentaba. Esto quiere decir que este clip tiene una modificación tanto para reducirla como para aumentarla. Si deshago el cambio, desaparece. Bien, ¿qué pasa si lo quiero hacer más rápido? Lo mismo. Tecla R y en este caso, en lugar de ponerlo al 200 que sería el doble de rápido, lo que voy a hacer es que quiero que vaya más lento. En este caso vamos a reducirla y pondríamos un 50% que sería justamente el doble de lento. Ahora veremos que el clip será más largo. Voy a aceptar. Bien, en este caso no se ha hecho más largo el clip porque me he olvidado de darle a una opción que ahora te la explicaré. Entonces, para poder dejar el clip entero, porque ahora tiene el mismo tiempo que cuando estaba al 100%, simplemente tengo que estirarlo hasta el máximo. ¿Qué pasa si ahora le damos al play? Veremos que va más lento, pero claro, como tiene una tasa de 24 fotogramas, ahora es como si fuera 12. Entonces se nota que esta cámara lenta no acaba de funcionar del todo bien. Sobre todo, está bien esta función de poder reducir la velocidad cuando tenemos clips con una tasa más grande de 24. Por ejemplo, si traes un clip con una tasa de 60 fotogramas, si le bajas la velocidad a 30, no notarás diferencia, se verá más lento del clip, pero sin estos tirones. Entonces, ¿por qué decía esto del movimiento, del cambio de clip? Ahora esto es el tamaño normal que tiene, ¿vale? El coche caminando normal tiene esta duración. Si ahora lo pongo por ejemplo, si ahora por ejemplo le bajo la velocidad a la mitad, el clip debería ser el doble de largo. Entonces, para poder aplicar estos cambios, le daríamos a propagar línea. Propagar la línea de tiempo, entonces directamente lo que hace es estirarme el clip. Si ya le damos a aceptar, vemos cómo lo ha estirado. Esto lo veremos mejor si pongo otro clip al lado. Y sin darle a propagar, lo que voy a hacer es hacerlo el doble de rápido. Entonces, aquí me va a quedar ahora un fragmento vacío, porque no tengo esta opción activada. ¿Veis? Es justo el mismo espacio del clip, porque he puesto la mitad. En lugar de tener que hacer esto de pinchar el clip y moverlo, si cuando yo lo quiero poner con una velocidad superior le doy a propagar, lo que va a hacer es, juntarme y eliminarme el espacio automáticamente atrayéndome este clip. ¿Veis? Ya lo tenemos. Además, aquí tenemos una función que es muy interesante, que es congelar un fotograma. Es decir, si ahora por ejemplo quiero que este clip en esta parte de aquí, en este fotograma, se pare y se congele la imagen, sin hacer nada, tal cual donde tengo el cursor, le daría la tecla R y le doy a congelar imagen. Aceptamos y vemos que me ha cortado el clip y me ha dejado el fotograma congelado. Si ahora le doy al play, veremos como el coche va avanzando y ahora se parará. ¿Veis? Se queda aquí la imagen parada, con el icono correspondiente de que se ha modificado la velocidad. Una forma súper fácil de invertir el clip y que vaya literalmente al revés es dándole otra vez a la tecla R y aquí le daríamos a invertir velocidad. Esto lo que va a hacer es que vaya al revés. Vemos que es súper sencillo poder hacer estas modificaciones. Vale, ahora imaginemos que queremos que este clip vaya a esta velocidad y que en este trozo de aquí, por ejemplo, vaya más rápido. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Una forma muy rudimentaria sería con la tecla B aquí le hago un corte. Este trozo es el que quiero que vaya rápido. Le meto otro corte y en este clip, en el que yo quiero aumentar la velocidad, le doy a la R y pongo algo exagerado. Lo pondremos, por ejemplo, a 1000. A ver cómo queda. Marcada esta casilla para que se junte ahora todo, toda la línea de tiempo. Aceptamos y vemos cómo queda. El salto vemos que queda muy lineal. O sea, el efecto queda bien, pero no es profesional. Directamente vemos el acelerón. Voy a deshacer todos los cambios. La forma correcta sería dándole el lugar de la tecla R, sería pulsar control R. Entonces nos aparece este nuevo panel que nos está indicando que ahora, por ejemplo, este icono de color azul es que está la velocidad normal. Para poder hacer estas modificaciones, aquí también podemos hacer cambios de velocidad normales. Sería pulsar este icono de aquí y aquí podríamos cambiar la velocidad. Voy a ponerla, por ejemplo, más lenta. Vemos que ahora nos cambia el color a amarillo. Esto quiere decir que va más lento. 100% es el color normal y si lo ponemos más rápido se ven las flechitas mucho más juntas por cada fotograma. Ahora iría hasta velocidad. Bien, venga, que me enrollo. Si yo quiero que este trocito cambie de velocidad, pues simplemente vendría aquí, pulsaría al icono y le daríamos agregar un punto de velocidad. A un poquito más pequeña la línea de tiempo para que nos quepa todo bien. Quiero que todo este trozo vaya muy rápido. Pues aquí tengo que marcarle el segundo punto, el segundo fotograma clave. Le damos otra vez al botón y agregar punto de velocidad. Ahora tenemos dos formas de hacerlo. Si yo ahora en este trocito, veis que ahora me aparece en cada fragmento un nuevo botoncito para poder cambiar la velocidad, pues ya puedes adivinar cómo hacerlo. Si yo aquí ahora cambiamos la velocidad, pues la puedo poner, por ejemplo, a 800%. Ahora se verá que el coche va normal. Ahora va a acelerar, justo ahora, y vuelve al estado normal. Esto sería más o menos lo mismo que hemos hecho antes haciendo los cortes con los vídeos, pero ya sin tener necesidad de dividir los clips. Bien, pues ahora para agregar la rampa de velocidad, vamos a pulsar la tecla ALT-C y se nos va a desplegar la interfaz que hemos visto justo en el vídeo anterior para el zoom. Entonces me imagino que sabrás por dónde voy a ir. Vamos a buscar en este caso, en esta flechita de aquí, procesamiento de velocidad, la pulsamos. Como el cambio es muy brusco, imagínate que aquí no lo puedes ver bien, porque ya no te cabe por las pistas. En esta opción de aquí, que te pone un 900%, si lo aumentamos, lo veremos un poquito más pequeño para que nos quepa. Bien, como puedes ver, me está haciendo lo que sería el aumento de velocidad de forma brusca. Es un cuadrado, literalmente. Pues ahora si lo que quiero es hacerlo más suave, en vez de tener la opción lineal, nos iremos a este icono de aquí y ya vemos cómo nos cambia. Entonces esto pues puedes jugar un poquito con la curva de velocidad para hacerla más acentuada o menos. En este caso la voy a dejar así y para el siguiente fotograma lo mismo. Lo selecciono y una vez que lo seleccione, además que por aquí puedo modificar cuánto trozo quiero del aumento de velocidad, marco esta función y lo mismo. Voy a dejarla así. Vamos a ver ahora cómo queda. Y queda mucho más suave, queda mucho más profesional este aumento de este cambio de velocidad. Si selecciono el iconito este de aquí arriba, lo que estoy haciendo es bajar la velocidad aumentada o aumentarla. Tanto este espacio de aquí, antes del aumento de velocidad, como este espacio de aquí, no se modifican. Simplemente hago más pequeño el trocito. Entonces cuanto más pequeño, más rápido va a ir. Vamos a ver. Y cuanto más grande lo haga, vemos que está bajando el porcentaje. Más lento va a ir. Se nota un cambio de velocidad, pero poco. Y si modifico esta pestañita de aquí, la velocidad va a ser la misma, que está a 879 de velocidad, en lugar del 100%, pero lo que hago es dedicarle más trozo a la rampita de velocidad. Cuanto más selecciono, más parte del clip va a tener este aumento. Ahora por ejemplo, casi todo el clip va a ir rápido. Bien, con esto creo que habríamos visto la forma más sencilla que tenemos para poder hacer estos cambios de velocidad e incluso para invertir los clips. Veis que como en el zoom hay un par de formas de hacerlo, y sobre todo si aplicas estas rampitas de velocidad, queda mucho más profesional el clip. Porque al final, tanto en la edición de vídeo como en animación, todo lo que queda en lineal acaba quedando antinatural. Así que espero que esto te haya servido, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!